Tu boca dice no Mi corazón dice que sí Que nunca olvidará los momentos Que a tu lado fui feliz Tu boca dice no Mi corazón dice que sí Que nunca olvidará los momentos Que a tu lado fui feliz Hoy quiero mirarte Hoy quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca vas a ser feliz Hoy es tiempo de decir Que nuestro amor ha fracasado Y que nunca a tu lado A la gente Tu boca dice no Tu boca dice no Tu corazón dice que sí Tu boca dice no Mi corazón dice que sí Que nunca olvidará los momentos Que a tu lado fui feliz Tu boca dice no Mi corazón dice que sí Que no te olvidará Aunque ahora tú estés lejos de mí Yo quiero mirarte Yo quiero besarte Yo quiero besarte Y luego decirte Que yo te quiero Que sin tu amor Nunca más seré feliz Hoy es tiempo de decir Que nuestro amor Que nuestro amor ha fracasado 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 Que nuestro amor ha fracasado